Y lo traen la espada, soy un bueno para nada Me puedes guachar en la calle con toda la manada Sáquenme el pinche pomo pa' derramar la carcajada Gracias a esta armada, por esto no hacen nada Fumo y rentanzada, me los fumo de pasada A mi me enfada, verlos con playeras dadas Siempre los mando a la verga, mi clica está bien entrada Loco, nada más apunta Para ver si andaba aquí de muy sacalepunta Para ser sincero se me confundió de ruta Porque Dios los hace pero el diablo los junta Loco, nada más apunta Para ver si andaba aquí de muy sacalepunta Para ser sincero se me confundió de ruta Porque Dios los hace pero el diablo los junta Tiene más poquilloso, toda la gente pa'l piso Traemos rimas pa' que escuche material para el erizo Prende el micro, súbele a la consola Pa' tumbar raperitos, tengo lista la pistola Tira, 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 tira Me da ira su mentira, mira como se me vira Loco, soy un perro bravo que siempre se pone el brinco La tira me dice que no me cayó el hocico Puercos hijos de puta calle, eres mi funeral Detrás de la raya puedes llamarme que estar Las manos en alto, esto es un asalto El rap rap, el rap rap Las manos en alto, esto es un asalto El rap rap, el rap rap Hay preguntas sin respuestas, pa' respuestas sin preguntas Directo ponte secundas, secundas, solo te apuntas Resulta que insultas solamente en internet Mientras yo sigo en la calle solo queriéndote ver Amigo del amanecer, tu serás al amanecer En tu sopa se puede ver el miedo que te hace perder La tira, 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 tira Cuatro alba que esto no es un juego Tenemos huevos y un chingos de armas de fuego Unes tolares ya se puso bien pesado Tenemos soldados desplegados en todo el estado La vida es precia, la bronca llega a sola O me ha caído, ando de a caías con mi toque y con mi chola Un trago de chila pa'l piso por los caídos También un cartón de caguas para los que estamos fluidos Un cuero de leva para el filero filoso Un kilo de riata pa' los putos envidiosos ¿Quieres una guerra? Puede arreglarse de a solos Solos días parados, madrazos estilo cholos El que se creyó en el final solo es un venado Sale disparado, por eso asustado Seguimos activos en las calles marihuanos Dayos bien jugados, loco a huevo, mexicanos A huevo, puro mexicano sin tarifa De aquel califa, mis piratones y la santa grifa rifa Hay perros de noche que pierden el olfato Uff, este no es tu barrio, vato, trucha, chucha Si llega la carrucha, ya me vale verga que hasta tiro sin capucha A mí que me cuentas, hijo mía, me la sé Legendario en el barrio como en el rap THC Cholo, rifo con mi tropo de a solo El macha que les truene con la cortita de Yolo Chales, puro borrachales No nos pueden venir los percos municipales Y eso es de los González Y no creo que me cale, ya sabes que te aviento adentro de los matorrales Pum, tira, wey, pum, pum, tira, wey Ando con mi clica, así que perro, dale, play Escuchen, mijas, manato para de todos menos santos A mí me gusta accionar con la flota Para usar lo natural y otros gotas Pero descubriendo la mejilla Por eso hay tantos mexicanos que se rifa Cantando pa' que le siguiera la malilla Santa la rifa que nos convirtió en familia ¡Ahhh! Les voy a votar ¡Lleguen a su madre, putos! ¡Lleguen a la verga, compa! Irmao La verga es nuestro La verga es nuestro ¿A poco hay más que esto? ¿A poco hay más que esto? ¿Quieren más? A la verga todo ¿Hay otro? A la verga los que no están aquí ¿Existen otros? ¿Existen otros? A la verga los que no vinieron ¿Existen otros que no seamos nosotros? ¿Existen otros? No, no, no ¿Dónde? ¡A huevo!